¡Hola querido Z! ¡Soy Frank! ¡Bienvenidos a Leyenda Z! El día de hoy vamos a hablar del Extremes Awakens que llegó de Goku y Vegeta Super Saiyan 4. La verdad, personalmente, está bastante bueno que por fin hayan mejorado a estos personajes. A mi gusto, me parece muy bien. Los Super Saiyan 4, para empezar, son mi transformación favorita del Super Saiyan. Se me hace lo mejor de todo y, aparte de los dos, ya los tengo Rainbow, entonces... Digo, en general sirven, sirven bastante bien, pero ya con este upgrade que le están haciendo a los Super Saiyan 4, la verdad está increíble. El Stitch está un poquito más complicado que los otros, pero no está imposible. Bueno, en general te piden la categoría de Artificial Life Form. En mi caso, el único líder que tengo de Artificial Life Form son los Air Junior, ¿verdad? No tengo ni a Vegeta Baby LR, ni al otro Majin Buu con Buu Delgado Tec, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un rollo, un poquito. Al principio, lo único que hice fue meramente llevar, bueno, el líder, que es Miss Increíble Cell Junior. Estuve ahí combinando, ¿no? Con ciertos androides, con Cell, con... con... con los otros. Así, así, exacto, con los otros. Este... Primero... primero toca... Goku, luego Vegeta, luego Goku, luego Vegeta y luego los dos, ¿no? Llegó un punto, que van a poder ver aquí en el video después, en el que tuve que cambiar equipo porque me estaba tardando años. Bueno, yo me estaba llevando como amigo a un... ya fuera un... Baby Vegeta LR, que en general él me estaba ayudando un poquito más a pasarlo, aguantar y todo eso. Y a veces me llevaba un... un Bootec, ¿no? Pero llegó un punto en el que decidí cambiar a la categoría de androides. Entonces, me llevé mi Android 13 como líder y me llevé el... igual, un Android 13 como amigo, obviamente. Solamente que cambié un par de cositas. Seguía llevándome el Cell Tech, que es el... que ya tiene Extremis Awakened. Me llevaba a Super 17, a GDT. Que también ya tiene Extremis Awakened. Ese... ese fue el MVP de todo el Extremis Awakened. Fue Super 17. Le pegan, sube defensa, sube ataque. Le pegan, sube defensa, sube ataque. Le pegan, sube defensa... O sea... Ya llegaba a un punto en el que incluso Vegeta hace el super ataque y no pasaba de... Cien. O de tres dígitos, digamoslo así. Entonces, Super 17, la verdad. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Me sirvió muchísimo. Pero sí. Cañón, ¿no? Caña. Oh, es cañón. Este... También, por un lado, en algún momento estuve llevándome a... Cell Tech LR, que es el de... El de la campaña, ¿no? De las 777 medallas. Fuck my life. Pero bueno. Ese, ese fue uno de los... De los Cells que me llevé. De los Cell Junior, también probé en algún punto. Android 16 Intel, no me sirvió de nada. Así, estaba recibiendo ataques a todo lo que daba y... Me morí, así. De hecho, eso no lo van a ver en el video porque estaba grabando eso y... Me di cuenta que morí muy fácil y dije... No, no. Esto no lo voy a grabar. Lo borré. Entonces, retomé el... El nivel y sin broncas, todo lo demás. Eh... Con Androides, si no tienen los Deeders, creo que Androides es una gran, gran categoría. Eh... Metí yo al... Androide 13, así el... Super Androide 13, todo mamado azul. Que es azul. ¿No? Con pelo rojo. Pero el Tech, el que también ya tiene la extensión de Awaken, ¿no? De las... De las áreas estas especiales y... Y todo ese show. Eh... Y... Que de hecho, lo habían pedido anteriormente para un evento, para poder... Creo que... Si no me acuerdo, para poder sacar a Krillin. Entonces... Este... Pues bien. La verdad, ese güey ayudó mucho. Linkea, obviamente, linkea súper bien con... Con Super 17. Y Metacooler. Metacooler también fue un personaje que me ayudó bastante. Se transformaba cuando... Cuando tenía cierta cantidad de vida. Entonces, pues, madreaba más fuerte y toda la cosa. Pero... La verdad, creo yo que... El MVP... De... Este Extremity Awakened es Super 17. Eh... Agility Extremity Awakened. Ya. Hecho, ¿verdad? Eh... Por otro lado, ya que... Ya que se hacen los Awakens de los personajes... Eh... Del... Del... Del Goku y del Vegeta. Super Saiyan 4. Está bastante bien. Le... La... La modificación es... Principalmente... Que sube... En vez de ser... Que más 3, es que más 4. Y... En vez de ser de 120, es de 130. No. HP ataque de defensa, 130. Eso está increíble. Eh... Los superataques... Pues mejoran un poco. Y... Las pasivas siguen... Siguen teniendo la opción de esquivar. De golpear de regreso. Y ya tienen más ataque y más defensa. Lo cual está muy bien. Entonces... Próximamente... Eh... Creo que... Son unidades que nos van a... A servir mucho. Sobre todo cuando... Vayamos como con... Cierta categoría específica. O algo así. La verdad... Eh... Y pues bueno muchachos. Creo que esto sería... Todo lo que podamos hablar de un Extremity Awakened. El video que están viendo. Va corriendo rapidísimo. ¿Verdad? Estos... Estos videos eran un poquito más sencillos de hacer cuando... Cuando estaba Alejandro. Porque... Así hablar yo solo y decirles todo así. Ah... Pues se va muy rápido. ¿Verdad? Ya con Alejandro pues cotorreamos un poquito más. Alejandro... Si me estás viendo. Espero verte pronto. Este... Pero bueno muchachos. Si ustedes también extrañan a Alejandro. Déjanlo acá abajo en los comentarios. Y díganme ustedes. ¿Qué tanto se les complicó el Extremity Awakened? Y... ¿Qué unidades usaron? Por si hay alguna persona que no tiene las unidades que yo usé. Entonces igual y pueden recomendarles... Ciertas unidades. Y... Eh... También pues díganme. ¿Qué opinan de los nuevos Super Saiyan 4 ya con el Extremity Awakened? ¿Les gusta o no les gusta? Ya los tienen Rainbow. Todavía no están Rainbow. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que les pareció bien o mal de este Extremity Awakened? Déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Comenten. Compartan. Y... Como siempre chicos. Nos vemos próximamente. Y nunca dejen de levantar sus manos para darle su energía a Goku. Adiós. No. 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 Bye. DATES No. No.